Música Hola, buenos días Música Buen día, buen día a todos, buenos días Buen día, 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 buenos días 20 de noviembre, importante en el hospital, y luego ya tiene Zapata, de ahí transbordas, luego tiene Cheque Central, Parque de los Venados, Cheque Central, y todo lo que se puede, ¿hasta cuál va a llegar ahorita este recorrido?, ¿hasta esta no?, ¿hasta cuál llega ahorita, Pumá?, ¿hasta Periférico Oriente?, ¿hasta Periférico Oriente?, sí, sí, porque no abre puertas de aquí hasta Periférico Oriente, tienes que ganar el debate, entonces hoy, hoy, a las 7 de la noche, hoy a las 7 de la noche, el debate, te va a ganar, Mancera, ¿quién va a ganar?, Mancera, Mancera, Mancera. Seguridad, la salud, la educación, y los jóvenes, y los ancianos, todos estamos con Mancera. La ciudad turística, muy conectada, con más transporte, mucha seguridad, más participación ciudadana, más participación, los ciudadanos, denos vos, hasta Periférico. Tenemos una salida al lado derecho, ¡issä's,istä, вот! Vean los misterios de la noche, cuando 찍an la noche, cuando salen la noche, pero si no los sé, la noche es por nada ese que se quedó en ¡Qué buen servicio nos hiciste, hombre! ¡Y cuenta con nuestro voto! ¡Está para la pasta con Mancera, hombre! ¡Arriba Mancera, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos!